¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta. Os dije que os iba a traer un personaje especial, espectacular, uno de los hombres más queridos y que mejor trayectoria deportiva lleva, que es un ejemplo para todos nosotros, para los más jóvenes también, ahora lo vais a descubrir, y que es el español al que Will Smith sigue en redes sociales. Lucas Ardoñez, ¿cómo estás? Hola, Porti, ¿qué tal? Vaya notición, ¿eh? Que me siga Will Smith. Oye, es que el tío, además de tener flow, es muy crack, está metido en las carreras y ha dicho, voy a seguir a Lucas, que es que además de ser un piloto y bueno, pues mola mucho. ¿Cómo es Will? ¿La has conocido ya o no? Sí, tío. Sinceramente no te lo he contado, pero vamos, es que antes de ayer grabaron El Hormiguero, como sabes, estaba lanzando el Bad Boys la película y pues eso, mañana miércoles sale el programa El Hormiguero, pero estuvo grabándolo con Pablo Motos el domingo y nada, se organizó rápidamente con su equipo. Evidentemente yo soy piloto de Westbrook Racing, que Westbrook es su productora, su familiar, digamos, en la que forman parte toda su familia. Y junto a ellos pues organizaron este mitin con el jefe y la verdad es que una pasada. Tuve la oportunidad de conocerle al camerino, a todo su equipo, a Pablo Motos y la verdad es que fue un rato increíble, inolvidable, ¿no? Conocer a tu jefe y que sea Will Smith, imagínate, ¿no? Y con el buen rollo que tiene, abrazos, nada, muy súper cool para crear contenido para el equipo de Westbrook Racing de E1 y nada, brutal, brutal. Qué bueno, porque conoce a Will, porque Lucas es piloto de esto que estáis viendo ahí abajo, que es el barco E1, que es el Fórmula 1 del agua, vaya pedazo de competición. Claro, la gente dirá, ¿otras carreras? No, no, es que estas carreras molan. Sobre el agua, con este tipo de embarcaciones que es alucinante porque vais sobre quillas, que pilláis una velocidad que, o sea, ya puedes tener cuidado. Te lo habrá dicho toda tu familia de Lucas, ten cuidado, por favor. Pero sí, piloto de barcos de Fórmula 1, no sé, cuéntanos tú, ¿cómo es pilotar eso? Pues tío, al final todo esto, como siempre, ya sabes lo cabezota que soy con buscar nuevas oportunidades, retos y muchos sabéis que mi reto próximo después de dejar las carreras en circuitos era hacer el Dakar, que eso sigue atragantándose, pero esto hace un año que llevo detrás de este proyecto. La E1 Series es como la Fórmula E del mar. Alejandro Agag y todo su equipo de la Fórmula E, mucho personal está metido en este proyecto y la verdad es que, bueno, es un proyecto que tenía un potencial brutal con el tema de sostenibilidad, 100% eléctricos y con la tecnología de los hidrofoils, esos alerones tan hidrodinámicos que hacen que el barco vuele, pues me llamó la atención y también eso. Sobre todo lo que me llamó la atención también fue que Rafa Nadal se iba a meter, se anunció hace ya bastante tiempo y a partir de ahí pues moví mi maquinaria, mi teléfono, empecé a hacer mis llamadas e intentar pues que me tuviesen en cuenta para ser uno de los pilotos y fue así un proceso largo en el que ha habido altibajos, en el que ha habido buenas y malas noticias, pero al final estamos en un equipo y qué equipo, ¿no? El de Will Smith. Tío, cómo me encanta estar con vosotros, con los pilotos, que yo también tengo un poquito de alma de piloto, que voy cogiendo un poco de cada uno, que tú te has sabido reinventar, meterte ahora en esto y me ha encantado eso que has dicho de cojo el teléfono y llamo, oye Rafa, ¿cómo estás? ¿Aquí cómo se entra? Pues bien, al final ahí pues me fui guiando por la gente que estaba metida y la gente que sabía de cómo iba a ser este proyecto, me dijeron que tenía que ser fichado por Rafa, ¿no? Mi objetivo en el principio era Nadal, ¿no? No era ni Will Smith porque no sabía aquí iba a estar, ni era otro personaje porque yo era español y Rafa era como, pues eso, mi objetivo, ¿no? Entonces me centré mucho en intentar conseguir el contacto del entorno de Rafa, del manager o a través de Carlitos Moya, que le conozco, que entrenaba en bici con él y, bueno, al final era una época muy complicada la Rafa, como sabéis, con su lesión el año pasado y tal y, bueno, con su vuelta a este año pues todo era muy difícil, ¿no? Al final, resumiendo, yo creo que me equivoqué de dirección, ¿no? Tendría que haber buscado quién era el equipo que se iba a encargar de llevar el equipo de Rafa Nadal, no iba a ser ni su manager, ni su mano derecha, ni su familia, ni nadie mucho menos. Entonces, eso iba a ser subcontratado por un equipo que es francés y ese equipo francés pues decidió finalmente fichar a Cris Lazaraga, que es una crack española, piloto de motos de agua, que va a estar este fin de semana también luchando ahí por la victoria contra mí, contra Dani Klos, que somos los tres españoles y el resto de los nueve equipos. Y, bueno, resumiendo, pues ficharon a un piloto francés de lanchas, ¿no? Con experiencia en barcos y lo entendí muy bien, pero me sabió, pues fue muy duro, ¿no? Porque creía que lo tenía hecho el fichaje para Nadal y ni mucho menos las navidades fueron duras. Pero todo dio la vuelta rápidamente, uno me llamó, quiso ofrecerme el puesto de piloto reserva para el campeonato, para ir a Arabia Saudí en enero de 2024, este año, hace unos meses, y me fui para allá tres semanas para hacer piloto de pruebas, hice todos los test para el equipo de Team Miami, de Mark Anthony. Salió muy bien y ahí pude demostrar de nuevo que tenía ritmo y velocidad para estar en un barco, ¿no? Entonces ya me empezaron a comentar que había el rumor de que Will Smith podía, que había la posibilidad de que entrase en el campeonato su infraestructura a partir de la segunda carrera en Venecia y en cuestión de semanas después de Arabia Saudí, pues se cayeron las llamadas, entrevistas, y al final se puso un contrato encima de la mesa y la verdad es que también se unieron otras ofertas de otros equipos que querían cambiar a su piloto por mí, pero realmente la oferta con Will Smith me hizo era indudablemente la mejor para, yo creo que para el comienzo de mi carrera aquí en este mundo de los barcos, ¿no? Qué bueno, Lucas, enhorabuena, tío. Acabas de dar una masterclass de buscar tu camino, de no quedarte en casa esperando a que suene el teléfono, y decir, oye, mira, yo llamo y que la gente sepa que estoy disponible, estoy aquí, ¿no? Y buscas un poco el camino y piensas, bueno, por aquí no, Rafa no es el camino, pero me contará por otro lado quién lo lleva y demás, y bueno, yo creo que hay que buscar la suerte, ¿no? Sí. Es una manera que me gusta a mí mucho de decirlo, buscar la suerte, ¿no? No es estar interesado, estar ofreciéndote, no, es saber cuál es la manera de hacerlo, ¿no? Y el que quiera hacer algo, tú siempre has querido estar en carreras y por eso estás. Así es, Porti, pero lo que me ha venido a la cabeza ahora, tío, es la lección que aprendí de mi error al ser piloto de fábrica, piloto oficial para una marca como era Nissan, ¿no? En los coches. Yo ahí me centré tanto en ese trabajo, en ese rol en Nissan, que no abrí la mente en 10 años, no abrí la mente ni a la competencia, no supe relacionarme con la competencia, con los rivales, con los pilotos con los que pilotaban para otras marcas, estaba tan centrado en Nissan y en hacerlo bien en Nissan con los japoneses que no supe ver y abrir la mente para, oye, que nunca sabes cuándo se va a acabar esto, tener un, digamos, un plan B, ¿no? Y yo creo que eso me ha hecho aprender no solo en el mundo deportivo, ¿no? En la vida también el no cerrar puertas y siempre no confiarse demasiado en dónde estás porque al día siguiente puedes estar aquí arriba y al día siguiente puedes estar aquí abajo, ¿no? Entonces creo que he aprendido de esa lección de ser piloto de fábrica tantos años y no haberme abierto al resto, ¿no? La verdad que tú eres uno de los pilotos más queridos en España porque para los chavales más jóvenes van a alucinar con esto, pero tú eres el primer piloto que ha salido del simulador a ser piloto real, el primer piloto PlayStation y el que está ahora mismo jugando o entrenando en casa con el Fórmula 1 2024 o con el Gran Turismo dirá, pero es verdad, tío, ¿se puede llegar a ser piloto real? Pues Lucas fue el primero del mundo que lo hizo y claro, y ahora buscarán tu historia y dirán, ¡buah! Esto es espectacular lo que hizo. Y tú formaste parte de Nissan, de ese Gran Turismo, pero es verdad que ser un piloto querido al final no es lo que te da de comer, ¿no? Y que las marcas nos usan, ¿no? Te usan y te dicen, oye, hasta aquí has llegado y demás. Y que saber buscar tu camino ha sido clave, ¿no? Para mí esta competición de barcos es alucinante. Yo soy un yesman, tío, me encantan todas las carreras, hasta las de caballos. Y esta de E1, que va a ser la próxima en Marbella, tengo muchas ganas de verla, ¿no? Porque es un pilotaje, imagino, que totalmente distinto, ¿no? Mira, el otro día estaba con un amigo viendo en casa carreras de, te pones el chaleco encima y vas sobre el agua, hombres encima del agua, entonces claro, tienen que gestionar su vida abajo. Bueno, pero era muy espectacular, ¿eh? ¿Cómo es conducir un barco como esto? Mira, lo voy a poner por aquí porque lo de las quillas, tío, es alucinante. O sea, tú pones esto sobre el agua, este es tu barco, con estas quillas, que parece que vas volando. ¿Y con eso qué? ¿Cómo se gestiona? Pues tío, al final, esos aletines, esos spoils, que se le llaman, ¿no? Se implementaron ya hace unos años en los barcos de vela de competición, la America's Cup y Cell GP. Y ese hidrofoil, ¿no? Esa hidrodinámica genera que el barco se levante, que el casco se levante del agua y tengas menos contacto, menos superficie de contacto en el agua, ¿no? Entonces, esto genera que vayas semivolando, tengas menos resistencia en el agua, que el agua, como sabéis, es súper draggy, no sé cómo decirlo, te frena muchísimo. Entonces, cuanto menos contacto haya y me has trabajado ese alerón, ese foil, pues más rápido va a ir este E1 Series, ¿no? Entonces, se ha implementado este foil con una lancha de carreras con motor eléctrico, en el que tenemos esas tres opciones de hélice por tamaños, en la que, bueno, pues una hélice más pequeña te da más revoluciones, te da más aceleración, pero menos velocidad punta, ¿no? Una hélice muy grande te da más velocidad punta, pero te da menos aceleración y también es más inestable, ¿no? Porque el foil llega a un punto que no soporta más velocidad, ¿no? Es cuestión de que el barco al final intenta despegar del agua, no sé si habéis probado alguna vez alguna tabla de foil o de E-foil en la que, pues este foil intenta despegar del agua continuamente, ¿no? Y en cuanto despega y se queda sin superficie de contacto en el agua, se cae, ¿no? La tabla o, en mi caso, el barco. Entonces, cuando te caes y rebotas, pierdes mucho tiempo, velocidad y eso es lo que hay que contrarrestar. ¿Con qué? Tenemos el volante como un prototipo de Le Mans, un LMP-1, en el que, pues, el volante tenemos unas levas a la derecha, como en vez de a subir de marcha, pues tenemos dos levas en cada lado. En la derecha, para arriba, es el trim que lo subes, que subes la proa. O sea, tú quieres que el barco se levante del agua y se ponga en el aire, tú le das al trim para arriba. ¿Qué pasa? Que si lo mantienes en esa posición, va a intentar despegar, como un avión. Va a intentar despegar y cuando despega el foil del agua, se cae, se cae sin sustentación y se cae, ¿no? Entonces, ¿cómo lo contrarrestas? Dándole al trim para abajo. Entonces, al trim para abajo, bajas la proa, entonces lo que tienes que intentar es buscar el compromiso de no bajar mucho la proa para que el foil se ponga en dirección hacia abajo y caiga otra vez al agua el barco, sino que vaya planeando en esa delgada línea de estabilidad perfecta en el aire, ¿no? Si te pasas de trim para arriba, puedes conseguir la velocidad máxima, pero llega un punto que te queda sin sustentación y ¡pah! te tira al agua y pierdes un montón de velocidad. Próximo nivel es tener alerones para que no despeguéis. Eso es, eso es. Imagínate, no sé, como si tuvieses una especie de DRS en el Fórmula 1 para conseguir esa estabilidad perfecta, pero que en un Fórmula 1 no lo es porque no necesitas eso, pero en el agua necesitas esa estabilidad exacta y al final tienes otras condiciones, como son las olas, las corrientes, la salinidad del agua. He flipado la diferencia que hay de manejar este barco en agua dulce en un lago, en lago mayor en Italia donde hacemos los test o, por ejemplo, hace unas semanas en Venecia en agua salada. En agua salada flota más el barco, es más estable, más fácil de tenerlo en el aire y en agua dulce pues es más complicado y más inestable, ¿no? Estoy aprendiendo unas cosas brutales y la verdad es que si me preguntas físicamente, pues el paso por curva y la velocidad punta son 50 nudos que sí en agua, es mucha velocidad, pero vas a 90 km por hora que sí, transmite mucha velocidad porque vas en el fuego en el aire y el mar transmite mucho, pero físicamente yo estoy acostumbrado a ir a 340 km por hora en Le Mans en las curvas porche con el cuello y la fuerza lateral no es ni mucho menos semejante, pero a nivel de concentración, a nivel de exigencia en las rectas, tienes que estar muchísimo más concentrado en eso, en la leva, un clic, un grado menos, 0.1, 0.2, para arriba, para abajo, estabilizando el barco y como veis por ahí en los vídeos de Venecia donde adelanto al equipo de Brady, es así, ¿no? Manteniendo la calma, no sobrevolando y manteniéndome en los foils y adelantando al equipo de Brady porque iba botando y yo iba volando, digamos, en los foils y es muy, muy difícil. Buah, qué técnico es. Para mí esto es fundamental, ¿no? Si tú transmites lo que ocurre en la carrera, sabes cómo traza el piloto, cómo está trabajando técnicamente dentro del coche, el espectador lo disfruta más, ¿no? Nos pasa que en las carreras en España estamos acostumbrados a un nivel de sencillez que dices, bueno, pues irá rápido, digo yo, pero cuando estás contando los grados que usa para subir el morro, para bajarlo, cuánto está gestionando con el coche, cómo lo está retorciendo sí o no, creo que es fundamental eso, ¿no? Y yo creo que todo lo que hace Alejandro Agag y está a su alrededor, está metiendo muchos gráficos, mucha información técnica, creo que están dando un salto adelante y luego esta idea, esta idea, Lucas, tío, que a mí me encanta, el decir, oye, quiero outsiders que le gusten las carreras, que no sean puristas y vamos a meterle espectáculo, VIPs, invitados, sitios que no se hayan pensado, gente que venga a disfrutar, pero no farándula, sino outsiders que disfrutan, pues como Will Smith o como cualquiera de los otros, Carl Cox, ¿no? Tiene también un equipo. Aoki, Aoki, Steve Aoki. Ah, Steve Aoki, y Carl Cox lo tenía. Carl Cox, sí, sí, sonaba por ahí también. En Xtreme, en Xtreme lo tuvo. Sí, 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 sí. Y ahora Steve Aoki a... Steve Aoki, está Checo Pez, está Brady, está Mark Anthony, Drogba el futbolista, un, bueno, un hindú del cricket que tiene 270 millones de seguidores en Instagram, o sea, no sé si el tercero o cuarto más seguido deportista del mundo, está Marcelo Claure, un empresario brasileño muy con la causa de la sostenibilidad y limpiar los mares, o sea, no, no, ahí la verdad es que creo que el concepto funciona, les encanta a estos personajes tan famosos, famosos, pero también en cada evento se reúnen científicos, o sea, hay una causa detrás muy, muy seria y la verdad es que creo que tiene mucho recorrido el concepto. Y no te escapes porque hay más temas técnicos, porque no te he explicado la leva izquierda, ¿eh? ¿Qué hacéis con la leva izquierda? La leva izquierda, tenemos el lift, el elevador, en el que ahí subes y bajas la cola, el motor entero, digamos, el foil trasero con la hélice. ¿Qué pasa? Que como en las lanchas de carreras, cuanto más sacas la cola, la hélice del agua, menos resistencia tienes, más velocidad coges, pero si te pasas empieza a cavitar, empieza a coger demasiado aire y como digamos en un neumático empieza a perder tracción la hélice, ¿no? Entonces no te puedes pasar de listo y pierdes estabilidad. ¿Qué pasa? Si metes mucho la hélice dándole a clic abajo, digamos, en la leva, tienes más estabilidad, pero corre menos el barco. Entonces, tío, estás a dos cosas a la vez mientras vas por radio, mientras vas viendo otros tres barcos alrededor tuyo, las olas, las referencias, porque no es fácil en un circuito, tú sabes por dónde hay que ir, pero en Dakar no lo sé cómo es el tema de la orientación, pero aquí las boyas, tío, ves muchas boyas y te lo tienes que tener muy metido en la cabeza por dónde hay que ir porque se cometen muchos fallos de referencias, ¿no? Porque al final hace mucho sol, las boyas son similares y te puedes equivocar. Y luego ya está el tema de la long lap, es muy mítico ahora en Fórmula E, también en MotoGP a veces que con la penalización. Cada carrera estás obligado a hacer una long lap más larga que lo habitual, que eso genera espectáculo, sobre todo porque tenemos el boost, que tenemos 20 segundos de boost, que nos da unos 50, 60 kilovatios extra de potencia. De 90 a 100 que tenemos, llegamos hasta 150 kilovatios. Entonces, eso te genera una potencia extra brutal, más el tema de las salidas. Las salidas, al que le gusta la vela, pues ese es el concepto, ¿no? Con cuenta atrás, una línea ficticia de salida y el piloto y el ingeniero tienen que decidir a qué distancia situarse para en la cuenta atrás. Oye, Lucas, estás a 250 metros de la salida, hace este viento, salen en la cuenta atrás en el segundo 19, ¿sabes? Empieza a 30, 29, 28, entonces estás a 250 metros, tenemos calculado en cuánto acelera el barco, en cuánto llegaría a la línea de salida y tú tienes que clavar, llegar a la velocidad punta, a la línea de salida sin saltártela en esa cuenta atrás. Pero claro, lo antes posible. Si llegas más tarde, no te la saltas, pero te han pasado todos porque han salido antes. Entonces, es interesantísimo y muy complicado como piloto el mantener el nervio ahí porque vas viendo las otras lanchas que aceleran antes y dices, joe, igual estoy saliendo súper tarde. Entonces, mantener la calma ahí es muy, muy difícil. ¡Guau! Tremendamente técnico para todo el mundo que no haya estado en el mar o que no se haya acercado a algún deporte náutico. Influye todo, influye la dirección del viento, el calor, la densidad del viento también influye, la racha del viento, por supuesto, el mar, el oleaje, influyen tantas cosas, que por eso los marineros tienen tanto respeto, de decir, oye, vaya trabajazo que se hace alguien para saber interpretar algo que no ves, como es el viento. Y por eso a los grandes aerodinamicistas les llama tanto atención la vela, como es el caso de Adrian Newey, que quiso irse al American Cup y a golpe de talonario se quedó. Yo no sé lo que va a hacer, si se va a ir a los barcos o no, pero es lo más aerodinámico que existe, que es lo que te has dicho antes, conseguir la menor resistencia posible y conseguir avanzar lo más rápido. Y luego si las carreras son espectaculares, que ya te has subido al podio, ya has gestionado bien ahí el agua, no sé cómo andáis de igualdad, pero bueno, solamente ver el barco pasar ya es un buen show. Sí, a ver, de igualdad es todo muy similar, todos los equipos estamos muy limitados en mejoras, no podemos incluso, el tema de, otra vez para que sepa de vela, pues los foils y todo el casco, hay que pulirlos, el sand foiling que se llama en inglés, el pulido de los foils es importantísimo, como un alerón de un fórmula o de un prototipo, para que el aire fluya, pues aquí para que el agua se le dirija a lo mejor posible y de la mayor eficiencia posible. Entonces, se podrían hacer muchas mejoras, pero estamos muy limitados, el pulido de los foils es muy básico, no podemos meternos muy en detalle, las hélices se sortean, tenemos eso, la hélice, tres tipos de hélices de tamaños, como he explicado antes, y esas hélices se sortean antes del fin de semana, y el resto del barco, poca diferencia puedes marcar, solo la estrategia del bus, donde metes el bus es clave, y esa es la estrategia que hay que generar con tu compañera de equipo, en mi caso, porque no lo he dicho, pero todos los equipos tienen un piloto masculino y uno femenino, y al final es trabajo en equipo con el ingeniero en cuanto a estrategia de bus, igual si te adelantas mucho con el turbo, puedes tener buena velocidad punta al principio de la vuelta de la quali o de carrera, pero te puedes quedar sin esa potencia extra al final de la recta, y yo me aproveché de ello en Venecia, me salió bien, y estoy trabajando para que en Porto Banús este fin de semana salga bien de nuevo, ¿no? Qué bueno, qué bueno, vaya pedazo de campeonato que está por ahí Dani Kloss, no sé si sigue haciendo el show, ahí también en las carreras, macho, pero vaya personaje, el bueno de Dani, como es estar dentro otra vez de un equipo de carreras, en algo totalmente distinto, pero que lo que tú has dicho, tenéis que estar muy bien concentrados, técnicamente entendiendo muy bien la velocidad para la salida, lo que has marcado tú, seguir muy bien el protocolo durante la carrera para no perder tiempo, y lo que has explicado de la posición del morro del barco y demás, ¿cómo es ese ambiente? Pues, Porti, es una pasada, la verdad que lo echaba de menos, ¿no? El equipo que se ha formado es súper profesional, desde Phil Allen, que es nuestro director de equipo, que es un, tiene muchísima experiencia en la Volvo Ocean Race, en carreras de vela, de larga distancia, recorriendo etapas del océano Atlántico, en una etapa, imagínate lo que, la experiencia que puede tener esta persona, en cuanto a gestionar un equipo y el rendimiento de un equipo, tenemos a un ingeniero de ex-Fórmula E, que nos ayuda mucho con la data, todo está metido, toda la tecnología es McLaren Applied, o sea, que es muy similar toda la tecnología a Fórmula 1 y a Fórmula E, y nos ayuda mucho tener un ingeniero que sabe del sistema Atlas, que es el de McLaren, de telemetría y adquisición de datos, tengo a Sarah Price como compañera, que es piloto del Dakar, piloto Monster, su novio Ricky Brabega gana el Dakar este año, tiene una experiencia, tiene una mano y tiene un talento brutal, y como persona es increíble, y ayuda mucho tener ese buen rollo, tengo a Steve Curtis, que todo el mundo lo busque, porque hay hasta documentales de Netflix, en el mundo de los narcos, en Miami con las superlanchas, Steve Curtis es el piloto que más velocidad punta ha alcanzado en un barco, más de 250 millas por hora en el agua, con un barco con turbina, buscarlo en YouTube, porque es una locura en el lago Ozark, y esta persona es una eminencia, es una enciclopedia, sabe lo que hay que hacer en cualquier momento, le tengo en la radio, y es una auténtica pasada, el fin de pasado corrió con el barco de Monster, esos super powerboats en América, que van a más de 200 por hora por el agua, es una locura, y tenerles un privilegio, y luego tenemos un técnico de Vigo, que es uno de los mejores en el cuidado de los barcos, de los foils, de cómo tratar la fibra de carbono, Javi que es de Vigo, que es un pedazo de crack, y luego Guy Baron otro con experiencia en vela, y poco más, el equipo es brutal, se ha montado en menos de un mes, y creo que somos un equipo muy fuerte, muy bien organizado, y nada, a ver qué tal sale este fin de semana, pero venimos de ese podium en Venecia, que fue nuestra primera carrera, no ganamos porque tuvimos problema eléctrico, porque nuestras mangas semifinales las ganamos, yo gané la mía, Sarah Price ganó la suya, pero llegamos a las finales, y a mí me salió, me tocó salir con el orden inverso, en vez de en la pole, salía el último, para que luego Sarah Price saliese la primera, porque fuimos los más rápidos en las semifinales, es largo de explicar, pero yo saliendo último, me puse segundo en la primera curva, el equipo de Brady me cerró en una boya, me tuve que ir fuera del circuito, perdí la estabilidad, me quedé último, y remonté a tercero, y luego Sarah Price salía primero, y se paró el barco, tuvimos un problema eléctrico, y finalmente terceros en la general, que bueno, fue un poco sabor agridulte, pero el podium en la primera carrera, que te voy a decir, tío, o sea, un espectáculo, ¿no? Subirnos al podium contra Brady, con el equipo de Brasil, fue brutal, y nada, esperemos repetirlo en Puerto Banos este fin de... Qué bueno, qué bueno, corriendo ahí en casa, ¿te imaginas, Lucas, que te conviertes en el primer piloto de las tres superficies? Asfalto, 24 horas de Le Mans, agua, E1, y ese futuro que has dicho ahí, de tío, tengo que hacer el Dakar, tengo que conseguirlo, bueno, serías las tres superficies, y la virtual, o sea, algo que no ha hecho nadie en la historia. Cierto, cierto, sí, sí, no te olvides del virtual, que es de donde venimos, y en el que sigo involucrado, ¿no? Con Gran Turismo, con esos Gran Turismo World Series por todo el mundo, como comentarista y embajador del campeonato, pero sí, sería increíble, ¿no? De momento ahora muy centrado en estas dos facetas, la de trabajar para un simulador y una compañía como es Gran Turismo, que es bestial, y aparte trabajar para darlo todo en E1, y luego, pues eso, lo del Dakar que mencionas, pues ojalá, ¿no? En un futuro próximo, siempre ahí estoy con Cris hablando por Instagram, y con todo este pedazo de cracks, y pedazo de cracks que hay españoles en el Dakar, y Laia, pues que también hemos estado trabajando mucho para conseguir un puesto en la C1, y seguro la veremos a Laia Sanz también por aquí, pero bueno, a ver, hay que centrarse en lo que hay ahora, y el Dakar si sale, pues imagínate, nunca lo había pensado, pero imagínate juntar el mundo virtual, el mundo real, Dakar y barcos, ya sería para libro. Los cuatro elementos, agua, tierra, y el fuego, que es el que le pones tú, Diego, sería espectacular, no, Cristina Gutiérrez, las acrobáticas esas. Calla, calla, que si se entera Red Bull, te lleva para allá. Ya, ya mi mujer no pasa, ya que yo tenía broma. Qué bueno, qué bueno. Sí, Cris Gutiérrez, supercrack, a ver si también hablamos con ella, porque, tío, me encanta que tengáis que, vuestro futuro, vuestra formación, vuestras cosas, y que os hayáis dedicado a las carreras, ¿no? Y haber encontrado por ahí, vuestro, vuestro hueco. Decías que sigues ahí, ligado con, con Gran Turismo, con las finales mundiales, vaya nivelazo que está cogiendo España. Mira, que tú dices, tienen que ser buenos los coreanos, que están todo el día en casa, y que están todo el día jugando, entrenando a la consola. Me gusta decir, entrenar en simulador, porque realmente lo que tú hiciste era ocho horas, como un trabajo real, entrenar, que los españoles que vienen ahora, Coque López y compañía, se lo toman como un trabajo. Es que, Lucas, a ver si vamos a ser buenos, y no lo sabemos, somos muy competitivos. No lo valoramos, tío, porque, no sé, desde que Fernando hace ya 24 años, hasta todo lo que ha pasado, no sé, yo sigo igual, pensando que los españoles no valoramos a lo que ha conseguido Rafa, Nadal, lo que ha conseguido Fernando, y ya la cantera que viene en todos los deportes, incluido el mundo virtual, en el que el año pasado, Paul Urra, José Serrano y Coque López ganaron el Mundial de Naciones en Barcelona, frente a los todopoderosos japoneses, brasileños, franceses, y la verdad es que no lo valoramos, pero es increíble, ¿no? El talento que hay ahí detrás, y todo el esfuerzo que hay detrás, que hay muchísimo, y, tío, hay que seguir, hay que seguir peleando por nuestros compatriotas, y que sigan cosechando éxitos en todas las disciplinas, que, no nos podemos quejar, pero creo que nos quejamos demasiado cuando perdemos, o cuando no conseguimos esas victorias, nos acostumbramos muy rápido, pero no valoramos lo realmente difícil que es estar ahí, o, por ejemplo, el podio de Carlos este fin de semana, que parece que un tercero con un Ferrari en Mónaco es como normal, y es algo, es otra hazaña brutal y digno de valorar, ¿no? Ya, es que de repente nos hemos acostumbrado a ganar, y parece que todo lo que no sea ganar, desde que lo hacíamos en baloncesto, oro, mundiales, fútbol, madre mía, cara, dices, imagínate un país como Italia que no tiene pilotos, ¿sabes? Y dice, ¿dónde está mi talento? Ellos tienen fábrica, yo siempre he dicho que nos ha faltado un Seat en competición, Ellos tienen Ferrari, Maserati y demás, y nosotros, pues por lo que sea, ¿no? Porque siempre industrialmente nos hemos sentido pequeños, inversión, llámalo X, pero como personas y como talento hay, ¿no? Y tío, que tú hayas sido el primero, que hayas salido de todo el mundo, que todo el mundo tiene la misma posibilidad de estar en casa con el simulador y poder hacerlo, que tú desde ahí te hayas labrado tu carrera, es que me parece alucinante, ¿no? Y a cada cosa que haces, sigues demostrando que tienes implicación, que tienes talento, que ahora estás en los barcos, que luego puede salir otra cosa, ¿no? Que no es fruto de la casualidad y se me da bien esto, ¿no? Es mentalidad, cabeza y decir, vamos a proponernos algo y vamos a crear una estructura, una línea focalizado hacia un destino, ¿no? No como objetivos a corto plazo, ¿no? Sino una línea ascendente que es a ser piloto de carreras. Correcto, Porti, sí, sí. Al final aquí nadie regala nada, nadie llama a la puerta para buscarte y al final hay que buscar esas oportunidades e intentar pues darlo todo para conseguir esos objetivos, tanto en el deporte como en la vida profesional, como con la familia, literalmente, ¿eh? Así. Y yo creo que todos esos años, como he dicho antes, de piloto en coches, pues me han hecho valorar cosas y, bueno, y sacar, pues eso, sacar fuerzas, porque cuando uno no tiene ganas o no piensa que le vayan a salir las cosas, pues de intentarlo, intentarlo hasta que se consigue, ¿no? Y hay que darse muchas leches, ¿no? Y caerse muchas veces para levantarse más fuerte y es así, ¿no? Ahora ha salido esto, pero, pero bueno, yo he tenido muchos proyectos que se han caído, que no han salido a la luz y que no se van a contar ni se van a ser conocidos, no van a ser conocidos, pero es como a toda persona, ¿no? Al final esto no es una varita mágica y hay que intentarlo por todos lados hasta que algo cuadra con todos los tiempos, donde estás, en el momento adecuado, y al final, pues eso, ha salido esto y muy contento y muy ilusionado y con muchas ganas ya de irme para Puerto Banús y a ver si podemos conseguir un buen resultado para toda la afición española, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Seguro que el puerto va a estar ahí hasta arriba viendo este deporte nuevo que tiene muchísima proyección y que al final tú cuando te metes en el barco estás tú solo. Es un deporte muy solitario, muy de cabeza, muy mental, pero a mí me alucina porque respecto a otros deportes es un trabajo que lo tienes que hacer tú con tus manos, pero que todo lo que envuelve es un equipo que como falle el que te aprieta el ala. El que tú estás diciendo, el que pone perfecto la aerodinámica del barco y lo pula y demás, si falla uno, al final, el que se da la leche o el que la pagas eres tú. Sí, sí, así es y al final es lo bonito de esto, que se pierde y se gana juntos y es así, tío, y hay que saber, y hay que pensar eso, que un día puede ser tú el que lo hagas muy bien, pero al día siguiente puede ser que seas tú el que cometas el error y hay que saber estar en las buenas y en las malas con todo el equipo, y como he dicho, tanto en el deporte como en una empresa como en la familia, literalmente, yo todo lo transfiero a toda mi vida en general. Es una actitud, tío, es que sin duda alguna a mí el deporte, como se llama este podcast, los valores del deporte, todo lo que te da, todo lo que te exige decir, pues me voy a superar y te caes y te vuelves a levantar y no existe esta vía, pues busco otra y luego la gente te ve con éxito y dice, joder, claro, es que como viene de aquí, le habrán puesto en contacto, le habrán dado, no, no, que me lo he ganado yo, que he estado ahí y mucho trabajo mental, mucha cabeza para creértelo. No, no, total, total por ti, ya os he dicho antes como ha empezado todo y fueron meses muy duros de paciencia, de no dar demasiado la vara o el coñazo a la gente que era responsable de organizar, de poder ir a la academia de la E1 para sacarte la licencia y al final hay que estar ahí, pero bueno, y hay que trabajar duro y hay que presentarse en los sitios y hay que, bueno, pues eso, poner tu interés para que alguien de por ti y apueste por ti y que surjan los resultados, y que quién sabe, que a lo mejor el siguiente escalón es el Dakar o a lo mejor escalón es Hollywood, que Will te dice, te dice, oye, que vente a hacerte un cameo a Bad Boys, a la siguiente, a ver, yo no he visto la película El Gran Turismo porque yo ya me sé tu película, no necesito que nadie me cuente un plan B o una variante, yo sé cuál es tu realidad y que si Will quiere que lleves un coche en Bad Boys o en la que quiera, pues ahí estás tú. Ya molaría, sí, sí, no, no, tengo que comentárselo cuando le vea, a ver si viene a una carrera, pero sería la leche, ¿no? Porque siempre me ha encantado el tema de ser especialista y hacer el tema de tomas de acción con los coches y saltar por los aires y todo eso, conozco a varios directores de, bueno, sobre todo de especialistas en Estados Unidos y siempre lo he intentado y sería increíble, ¿no? Es algo que me molaría comentar a todo el equipo de Westbrook, que es la productora, como he dicho antes, de Will Smith y lo he dicho, tío, la película de Gran Turismo, pues eso, es una, para mí es una anécdota, muchos sabéis lo que es realmente y lo que he vivido realmente, lo que hay de verdad y lo que hay de falso en esa película, pero bueno, eso da para otro podcast, pero sí, sinceramente, nada, el documental que me hizo Relevo, tus colegas, todas esas cosas son las que realmente quiero que vean mis hijas y no una peli de Gran Turismo en la que la gran mayoría, pues es ficción y no es ni la realidad ni mucho menos, pero bueno, que no me voy a meter en líos, que me caliento. Ya sabemos, sí, lo importante es la gente que te ha visto crecer, de dónde vienes, todo el esfuerzo que has puesto y que luego, oye, que Hollywood invente lo que quiera. Oye, ¿se va a pasar Will Smith a verte ahí o no? Sigue en redes sociales. ¿Van normalmente los embajadores a las carreras? Sí, bueno, como veis en redes, con Brady estuve ahí como si fuera uno más, Brady vino a, Tom Brady a Venecia, estuvo Marc Anthony, que es un apasionado, es un loco del campeonato y no se pierde ni una, vendrá a Puerto Banús, es más, ha cambiado conciertos en otro lado para hacerlo el viernes, este viernes ahí en Marbella, Puerto Banús, Málaga, no sé dónde exactamente, para estar presente en la carrera de la E1 y apoyar a su equipo, de Team Miami, y Will nos ha comentado eso, que en cuanto acabe toda la gira de Bad Boys, que le encantará venirse, quién sabe, cuadra que venga a Mónaco a final de julio, veremos, ojalá, pero sí, sí, el tío el otro día en el estudio El Hormiguero mostró un interés increíble, todo ese entorno quiso venir a Venecia, pero evidentemente no pudo ser por todo el lanzamiento de esta peli, todo el lío que es, y ya está, y además es que vino a España para grabar el hormiguero, y se cogió el avión con todo su sequito, y se fue para Berlín, que es donde está ahora, si mal no leo en las redes, vamos. Qué bueno, qué bueno, yo creo que estoy viendo que el deporte está subiendo un nivel, que todo el mundo de todos los ámbitos se quiere acercar, porque está viendo que hay competición, que hay marcas, que hay ganas, que hay valores, que hay gente alrededor, que de alguna manera u otra aprende y aporta, cada uno en su posición, y dice, hay que estar con esto, porque cada vez se está ramificando más, no sé, tengo la sensación de que hace años, cuando hablabas de deporte, era fútbol, y de repente hablas ahora de deporte, y cada vez más gente juega al rugby, cada vez más gente está interesada en las carreras, hay otro tipo de ganas, ¿no?, de meterte con más o poder adquisitivo, pero dices, oye, me interesa esto por lo que me transmite, y es una barbaridad lo que están subiendo las carreras, y que todo este tipo de gente se acerque, yo creo que es súper positivo, así que Lucas, a disfrutarlo. Totalmente, por ti no estoy de acuerdo, sí, sí, y nada, a ver, las marcas se están metiendo, y como siempre yo, ya sabes, como he contado como entré en esto, sigo, no me conformo con el contrato que tengo con Westbrook, nunca me conformo conmigo mismo, e intentando buscarle el máximo número de apoyos importantes, que apoyen a deportistas españoles, y representemos marcas importantes por todo el mundo, y eso es lo que estoy buscando ahora, pero bueno, la prioridad es obtener resultados para luego que esto crezca, y que sea cada vez más grande, que el año que viene parece que el calendario va a ser ya brutal, lo que suena por ahí. Grande Lucas, pues te seguimos en el agua, que te mojes solo para celebrarlo, si te tiras al puerto de Puerto Banu, si es que hay triunfo, podio, o un buen fin de semana, que lo celebréis, y que vaya muy bien, y a darlo todo, tío, que yo sé que a partir de ahora la gente va a estar mucho más pendiente, porque esto solo acaba nada más que empezar. Eso es, por ti, lo daremos todo, por un buen resultado, y nada, ha sido un placer charlar contigo, como siempre, tío. Lucas Ordoñez, le seguimos en los barcos, E1, mucha suerte para este fin de semana, y estamos en contacto, abrazo.